Y seguimos en Portal UNCE y ahora en la nota de la semana vamos a hablar sobre una ONG que está aquí en Santiago, es relativamente nueva, no así en el país, existe hace bastante, que tiene que ver con promover experiencias de intercambio para jóvenes, para jóvenes estudiantes y para eso han venido aquí a contarme sobre esto. Jorgelina Maguna, ella es estudiante de la UCSE, bienvenida Jorgelina. Muchas gracias. Al Portal. Y Leonardo Cortés, él es egresado de nuestra universidad. Hola Leonardo. Hola Belén, muchas gracias por la invitación. Básicamente para comentarles en líneas generales qué es ISEC, para definirla en pocas palabras, es el movimiento de liderazgo joven más grande del mundo. ISEC está presente en más de 126 países, nació por allá de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial en busca de la paz y consideraban que los intercambios eran fundamentales para un mayor entendimiento cultural entre los países. En Argentina hace más de 10 años que está y en Santiago estamos hace un año y medio. Te cuento como anécdota que el año pasado, el primer mes que iniciamos, en abril del año pasado, teníamos como expectativa que un joven santiagueño firme para irse de intercambio y en ese primer mes firmaron 13 jóvenes que se desafiaron y se animaron a desarrollar su liderazgo, trabajando por una problemática social e impactando en diferentes partes del mundo. Bien, el interés que tiene ISEC entonces es promover el desarrollo humano, el desarrollo personal de los jóvenes y lo hacen a través de los voluntariados. Hay convocatorias y ahora me van a contar sobre esto. Jorgelina, contame sobre las convocatorias que tiene ISEC. Bien, nosotros tenemos en este momento dos convocatorias, una que es de reclutamiento para miembros, que eso después va a comentar el video. Yo trabajo con la cuestión de... Vivir la experiencia, me decías que se llamaba. Sí, vivir la experiencia que es trabajar con personas que quieren irse de intercambio y realizar la propuesta que nosotros ofrecemos que es desarrollar liderazgo joven en Santiago del Estero y promover esa necesidad de salir a impactar en el mundo. En este caso nosotros trabajamos con países de Latinoamérica. Promovemos proyectos que están vinculados a lo que son los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, que son 17, aliados a problemáticas puntuales que nos encontramos actualmente en el mundo, como por ejemplo lo que es educación de calidad, reducción de las desigualdades, igualdad de género, alianza para las instituciones sólidas y cuestiones similares que tratamos que nosotros los chicos, teniendo en cuenta que pueden desarrollar estos proyectos siendo afines a su carrera o no tratando de salir de esa zona de confort y de lo que estaban a lo mejor acostumbrados y poder vivir una experiencia totalmente diferente que va a servir como enriquecimiento personal, no tanto a lo mejor profesionalmente dependiendo de la elección. Bueno, contame sobre esta convocatoria de reclutamiento y después volvemos a que Jorgelina me cuente sobre la experiencia de viajes. Tal cual. Bueno, como decía Jorgelina, tenemos dos propuestas para los jóvenes de Santiago. En particular, digamos, esta propuesta que es la que me toca a mí es básicamente de reclutar o sumar jóvenes de Santiago que quieran sumarse a trabajar a ESEC en Santiago del Estero por estas problemáticas sociales en donde el lema, digamos, de esta campaña es Activa tu futuro, porque no solamente apuntamos a que los jóvenes puedan conectar con otros y que los chicos se vayan de intercambio, sino que se desarrollen personal y profesionalmente, para los cuales les damos la oportunidad de gestionar y trabajar en equipo, de desarrollar proyectos multiculturales y con un alto impacto social, de que puedan desarrollarse en ventas, oratorias, marketing, finanzas y demás, digamos. ESEC te permite esto de desarrollarte tanto personal como profesionalmente, particularmente, como decía, hace un año y medio que formo parte de la organización y esto me ayudó a determinar también cuáles son mis valores hoy y justamente creo que determinar el compromiso social, la sensibilidad social y la empatía es lo que hace que siga hoy en la organización y pueda estar trabajando actualmente con organizaciones y emprendedores de la economía social. Bien, un joven estudiante, digamos, comentame de los requisitos, un joven estudiante que esté interesado en participar de esta convocatoria de reclutamiento, digamos, ¿cuáles son los requisitos? Sí, el único requisito, digamos, para ambas convocatorias es que el joven sea de 18 a 30 años, puede ser estudiante o no, pero en principio ese es el único requisito, lo que sí también es que el joven disponga de 10 horas semanales para poder trabajar tanto en un trabajo dentro de la oficina, dentro de la organización, como así también saliendo a hacer intervenciones en las universidades o en diferentes otros institutos también. Bien, esta convocatoria tiene fecha de cierre, ¿no? Sí, esta convocatoria para sumarse a ISEC en Santiago del Estero cierra el 30 de septiembre, es un proceso que consta de charlas informativas, de entrevistas y después termina con la inducción en donde el miembro ya toma dimensión, digamos, de por qué está dentro de la organización, cuáles son las actividades que tiene que desempeñar y cómo se va a trabajar, digamos, a partir de su ingreso dentro de ISEC en Santiago. Bien, una propuesta entonces la de reclutamiento y la segunda viví la experiencia que me habías empezado a contar y ahora vamos a ver imágenes que han traído ustedes sobre la experiencia de los chicos, ¿no?, que ya se han sumado a esta convocatoria, así que contame qué hacen en esos voluntariados. Nosotros lo que tratamos es de promover el liderazgo que rompe excusas para los jóvenes de Santiago del Estero a través de lo que son estos proyectos de voluntariado vinculados a los objetivos de desarrollo. En las imágenes van a poder ver chicos que son estudiantes de abogacía, de contador público, de relaciones internacionales, de psicología, psicopedagogía, desenvolviéndose a lo mejor en futuros campos de trabajo o tratando de promover o ayudar en algo que ellos tienen o que sienten que es importante que pueden aportar un granito de arena a causas como trabajar con niños que sufren diferentes discapacidades o trabajar en una cuestión más administrativa como lo que es en una ONG, la parte de marketing digital o de proyección de cómo esa ONG puede verse de una manera más conocida dentro de la ciudad en la que se encuentran. Es tratar de llevar ese liderazgo no solamente a niños que lo necesitan, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, sino también de ayudar a esas personas que generan estas ONG, que promueven también desde su parte el liderazgo a través de estos jóvenes que se encuentran trabajando constantemente en la ONG, formando parte. Bueno, nos queda poquito tiempo para la nota, pero me gustaría que me cuentes hacia qué países pueden viajar los chicos y el tema de los costos, porque sabemos que, bueno, es una especie como de paquete, digamos, para... Bien, contame de eso. Nosotros trabajamos con países de Latinoamérica porque creemos que tienen problemáticas similares a lo que Santiago del Estero y Argentina presenta actualmente, como lo que es problemas con la educación o reducción para reducir desigualdades, o también las problemáticas de igualdad de género y acción por el clima, tratamos de promover a partir de estos proyectos relacionados, trabajados en Brasil, Perú y Colombia, trabajar principalmente, como te comentaba anteriormente, con niños o dentro de las ONGs que trabajan también con estos chicos, como por ejemplo pueden ser instituciones de ciegos, para rehabilitación de drogas, trabajar con niños de diferentes discapacidades psicomotrices y demás. En cuanto a los precios, nosotros trabajamos ahora en el mes de septiembre con un precio de 12.000 pesos, siendo una sola persona, después tenemos una promoción en el cual, siendo cuatro personas, pagan 7.200 cada uno hasta el 19 de septiembre y así va aumentando, son precios escalonados, dependiendo de la cantidad de personas que quieran tomar el voluntariado, pueden ser con amigos, como quien vivir una experiencia diferente en una ciudad diferente, luchando por una causa importante. Bueno, entonces quedan abiertas las dos convocatorias y justamente el interés nuestro es que nuestros estudiantes de la Universidad Nacional escuchen esta propuesta de los chicos de IESEC para abrirse a nuevas experiencias y desarrollar su potencial y los valores también. Así que muchas gracias y muchos éxitos con IESEC aquí en Santiago, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel. Gracias por el espacio y permitirnos llevar también nuestra propuesta a los jóvenes de Santiago. Bueno, gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.